Ya de regreso con la información y damos la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la subdirectora general de Grupo CIPSE, Tamara García. Estaremos platicando y nos estará haciendo una invitación para participar en 60 Ideas a fin de celebrar los 60 años de Grupo CIPSE y el espectáculo del Tingo al Tango, que es un evento a beneficio. Muy buenos días, bienvenida. Ay, buenos días, Fátima. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poquito sobre del Tingo al Tango, porque esto se me hace una idea padrísima, el poder generar arte con un beneficio, y eso nos ha caracterizado mucho a Grupo CIPSE. Sí, la verdad es que estamos súper contentos porque, bueno, ya mañana es la puesta en escena que tenemos con el grupo del Tingo al Tango, bajo la dirección de Julio Navas. Seguramente muchísima gente lo conoce y que no, los invito a buscarlo en redes sociales, es un director muy bueno. Él da clase en varias escuelas, pero también tiene este grupo que se llama del Tingo al Tango. Entonces, mañana vamos a estar en el Daniel Ayala a las 7 y media con un espectáculo multidisciplinario. Va a estar Mari Carmen Pérez, Javier Alcalá y, bueno, luego todo el grupo de teatro va a estar haciendo poesía y va a haber un sketch igual. Entonces, va a ser un evento a partir de 15 años, yo creo que los chavos se lo van a pasar súper bien. Disfrutarlo, claro. Música, poesía y teatro juntos, pero sobre todo una causa tan importante que es para nuestros hermanos que se vieron afectados por este huracán Otis y que Grupo CIPSE siempre ha buscado la manera en cómo apoyar a la sociedad. Sí, bueno, los invitamos a todos a venir a buscar sus boletos aquí o, bueno, ya mañana al teatro. Pueden canjearla por una despensa, se llevan dos boletos o por 150 pesos un boleto también, ¿no? Y, bueno, la estamos haciendo con dos instituciones que para nosotros son muy importantes y con una credibilidad muy fuerte, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Cruz Roja. Y, pues, bueno, la Comisión de Derechos Humanos se va a llevar todo lo que son despensas y la Cruz Roja se va a dar todo el dinero que logremos recaudar en efectivo para la Cruz Roja. Claro, esto va a ser precisamente en el Teatro Daniel Ayala, que también es un lugar, creo, espectacular y que va a la par de poder mostrarle, pues, a toda la sociedad, ¿no? Cómo se pueden hacer cosas con un fin. Sí, así es. La verdad es que tuvimos el apoyo de la Secretaría de Cultura apoyándonos con el teatro, apoyándonos con todas las facilidades. Y la verdad es que yo estoy sumamente agradecida con la Secretaría por, ahora sí, por ayudarnos, o sea, por darnos todas las facilidades para que logremos apoyar a nuestros hermanos de Guerrero. ¿Dónde van a traer la despensa? ¿Aquí la pueden traer a las oficinas de Grupo CIPSE? Sí, aquí la pueden traer o si se les hace más fácil, pues, también vamos a estar en el teatro recibiendo las despensas o si quieren hacer el cambio en efectivo, también podemos. En efectivo. Parte importante también de este evento forma las 60 Ideas, que Grupo CIPSE está celebrando 60 años, siendo parte de la familia en Mérida, en Yucatán, en la península. Platícanos sobre esto. Sí, pues, bueno, este también es otro evento que nos tiene a todo el grupo súper felices, súper contentos, porque, bueno, ya va a ser el cierre de nuestro aniversario y lo queremos celebrar con una fiesta, ¿no? Y, además de esta fiesta, pues, queremos invitar a toda la gente a participar en este proyecto que se llama 60 Ideas en Pro de Yucatán, en Pro del Futuro, ¿no? Entonces, en nuestra página web, en cipseplay.com, invitamos a toda la gente, no hay límite de edad, este, bueno, es para leer y escribir, evidentemente. Y que nos puedan compartir sus ideas que sean en pro de la ciudad o en pro del Estado. Si se meten a la página, también van a encontrar seis categorías donde pueden, como, ir catalogando sus ideas. Y, bueno, esta es una iniciativa que pretende incluir a las autoridades, junto con la sociedad civil y, bueno, junto con el grupo Cipse, para impulsar las ideas más innovadoras para el futuro, que ayuden a la ciudad o al Estado. La verdad es que el grupo siempre se ha caracterizado por esta fuerza de innovación en las ideas o, este, en todo lo que sea, pues, innovar para mejorar. Entonces, ahora queremos unirnos con la sociedad para proyectar y para impulsar las ideas que sean mejor para, como ya dije, para el Estado. Pero también es muy importante, Fátima, que tengan, pues, un poco de verdad, un poco de realidad, ¿no? Este, bueno, allá van a ver, van a ver en el, en la página web las categorías, hay vialidad, hay mujeres inclusión, hay turismo, hay, hay seis que no las tengo aquí. Medio ambiente, sostenibilidad, todo lo que vivimos como sociedad y que somos precisamente nosotros, ¿no? Quienes sabemos cuando las cosas funcionan, cuando se puede hacer un poco más. Y eso es lo que estamos, lo que estamos buscando con este proyecto, Tamara, el conocer de qué manera la gente percibe todo este tipo de, de problemáticas. ¿Lo pueden hacer en texto y video? Exacto, en texto y en video son 200 caracteres y 10 megabytes para subir un archivo, ya sea foto, un video, pueden participar las veces que, las veces que quieran. Y la verdad es que a mí en lo personal este proyecto me da muchísima ilusión porque, pues, nos da una, una, una reflexión que tuve con, junto con mi grupo de trabajo y que es como, o sea, como los medios no solamente sirven para, para informar o entretener, también sirven para construir. Y las ideas, y las construcciones de las mejores ideas empiezan así, ¿no? En una idea. Y también, bueno, quiero, quiero comentarle a todo el auditorio que sepa que las ideas van a estar, van a estar calificadas por autoridades que, que son especialistas en cada una de las categorías, ¿no? Pues nosotros te agradecemos muchísimo la información, los ganadores, por supuesto, hay que decir, los van a ser invitados a nuestra celebración, ¿verdad? Toda la información está en nuestras redes sociales para que sepa el detalle y cómo participar. ¿Algo más que desees compartir con nosotros? Pues nada, muchísimas gracias y invitarlos a todos a participar con nosotros. Creo que esta es una excelente, una excelente iniciativa para crear un mejor Yucatán, para crear un mejor Estado y para unirnos todos y ver cuáles son las ideas más innovadoras para tener una mejor comunidad. Estamara García, su directora general de Grupo Cipse, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ti, Fátima. Gracias. Y la invitación, por supuesto, para que sigamos siendo parte de su familia. Nosotros vamos con Humberto, tiene más adelante.